Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Musoku Tensei, El Héroe del Escudo, Honsuki, El Ascenso de un Ratón de Biblioteca y Resero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 312. Realeza y nobles de otros ducados. Cuando había más de un candidato a archiduque presente por un ducado concreto, subían todos juntos durante los saludos, mientras que los ducados que no tenían ninguno enviaban a un archiduque del año más alto. Observé el proceso y asimilé las leyes no escritas hasta que llegó el turno de Erenfest. Wilfride se levantó enseguida, pero Brunilde tuvo que ayudarme a bajar de la silla. Mira, ni siquiera puede levantarse sola. Se oyeron risitas entre los demás alumnos. Wilfride tenía una expresión rígida mientras intentaba aguantarlas, pero la forma en que tenía los puños cerrados me decía que los susurros le afectaban mucho más que a mí. Supongo que eso tiene sentido. No está para nada acostumbrado a que le insulten. Me habían llamado pequeñita desde mis días como plebeyo, y los nobles habían utilizado su estatus para insultarme en numerosas ocasiones en el pasado. Una cosa era que me insultara la gente que conocía, pero los desconocidos. Eso no me molestaba lo más mínimo. Estaba acostumbrada, pero no podía decir lo mismo de Wilfride. Wilfride, no me importa lo que los desconocidos digan de mí. Sé que tengo muchos amigos y aliados a mi lado, susurré, poniendo una mano sobre su puño cerrado. Nuestros vasallos asintieron un poco. Bien. Vamos, Rosemain. Todavía con una expresión dura, Wilfride igualó mi velocidad al caminar mientras nos dirigíamos directamente a la mesa de la realeza con nuestros criados. Me moví con toda la elegancia que pude, asegurándome de mantener la espalda recta, una sonrisa en el rostro y la mirada al frente. Me habían inculcado tantas de estas instrucciones, que caminar con elegancia y con una sonrisa falsa era algo natural para mí. Nos arrodillamos ante la mesa de la realeza, cruzamos los brazos delante del pecho, agachamos la cabeza y pronunciamos el saludo tradicional que se utiliza cuando se conoce a alguien por primera vez. El príncipe respondió con una leve inclinación de cabeza y nos miró con unos hermosos ojos grises que no se veían afectados por su cabello rubio. Ya en Erenfest, había murmurado algo sobre la decepción que me causaría que el príncipe resultara feo, pero Ferdinand me había asegurado que las personas de tan alto estatus solían ser muy atractivas, ya que solo se tomaban como esposas a las mujeres más bellas. La visión que tenía ante mí me confirmaba que tenía razón, sin duda había que venir de una larga estirpe de gente impresionante para acabar teniendo ese aspecto. —Príncipe Anastasios, ¿podemos pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? —Pueden. Respondió como se esperaba, y entonces Wilfried y yo vertimos maná en nuestros anillos para dar una bendición. Puse solo una pequeña cantidad para no excederme. —Perfecto. Dejé escapar un suspiro de alivio al ver que mi bendición no había sido mayor que la de Wilfried antes de continuar con el saludo. —Es un honor conocerle, príncipe Anastasios. —Somos Wilfried y Rosemain de Erenfest. Estamos aquí para aprender a convertirnos en nobles adecuados para servir a Jürgen Schmitt. —Que el futuro sea brillante, dijimos juntos. Cuando terminamos de saludar a Anastasios, nos dijo que levantáramos la cabeza. Lo hicimos lentamente, y cuando volví a ver el rostro del príncipe, noté que me miraba con el ceño algo fruncido. Me miró de pies a cabeza y luego resopló. —Rosemain, ¿no? —¿Eres la llamada santa de Erenfest? —Los rumores decían que tenías una belleza y una sabiduría sin parangón. Suficiente maná para ser adoptada por un archiduque y un corazón compasivo que hace llorar hasta al más duro de los hombres. —¡Qué risible! —¿Deben ser estos informes siempre tan poco fiables? —¿Qué demonios? —¿Desde cuándo mi reputación es tan poco razonable? —Estoy más confundido que nadie en este momento. —Suele ocurrir que el tiempo y la distancia distorsionan la verdad. —Respondí con cuidado. —Es la primera vez que oigo hablar de esos rumores. Solo puedo imaginar que hubo bufones en algún momento que exageraron más las cosas para su propia diversión. No era de extrañar que los demás nobles se rieran de mí, si también habían escuchado todos esos rumores. Esa cantidad de elogios era demasiado excesiva para alguien que parecía lo suficientemente joven como para haber sido bautizado recientemente. —Mi intento de dejar de lado el tema no pareció agradar a Anastasios. —Por Dios —dijo, enarcando una ceja sin gracia. —Erenfest debe estar en verdaderos apuros si no tienen más remedio que apuntalar como santa a una muchacha de tan poca monta. —Eso es exactamente correcto, príncipe Anastasios. —Su sabiduría es realmente digna de su estatus, dije con una sonrisa, planeando acariciar su ego y acabar con esto. Como sabes, Erenfest es un ducado carente de nada de importancia. Nuestra escasez de maná es tan grande que el archiduque no tuvo más remedio que adoptarme y erigirme en santa. Nuestra situación es tan grave, de hecho, que rezamos desesperadamente para que las flores que ofrecimos a los dioses quizás vuelvan a nosotros algún día. Como si no supieras que es tu culpa. Para empezar, éramos un ducado rezagado que luchaba por sobrevivir, y luego ustedes, los reyes, tuvieron su estúpida guerra civil que causó tanto daño que tuvieron que robar maná de todos sus ducados solo para seguir funcionando. Al menos devuelvan a los sacerdotes que tomaste para el templo del soberano. Mientras me quejaba por dentro, me puse una mano en la mejilla e incliné la cabeza en una pose genérica de preocupación. El soberano probablemente se las apañaba bien. Habían compensado su escasez de maná, inducida por la purga tomando nobles y sacerdotes de otros ducados, que ahora se enfrentaban a serias dificultades como resultado. Era molesto que se burlara de ellos un miembro de la familia que había causado todos los problemas en primer lugar. Dices que te convertiste en santa para devolver el orden a tu ducado, pero Erenfest no parece estar mejor contigo. De hecho, ¿no fuiste incluso atacada por nobles de su propio ducado? Ciertamente. Ya sea grande o pequeño, siempre hay algo de caos tras un cambio de poder. Me alegro de haber sido la única víctima. Anastasios volvió a enarcar una ceja y luego hizo un gesto de aburrimiento en nuestra dirección. Eso fue una señal para que nos fuéramos, así que Wilfried y yo nos pusimos de pie y nos escozamos. Uf, eso salió bien. Bien, bien. Pero aún no habíamos terminado, en todo caso, eso era solo el principio. Me animé y empecé a acercarme a las otras mesas. Los ducados mayores y medianos de los rangos de uno al cinco no estaban en malos términos con Erenfest, así que cada saludo terminaba después de las bendiciones y el intercambio de algunas palabras de cortesía. Entonces llegó el momento de Arendt Bach el sexto. Detlinde nos recibió con una amable sonrisa, con el mismo aspecto que Georgine. Lady Detlinde, ¿podemos pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Pueden. Una vez terminadas las bendiciones, Detlinde sonrió. Estoy encantada de conocerte por fin, Wilfried. Hace dos años invitaste a mi madre a visitar Erenfest, ¿verdad? Iba a llevarme con ella. Me hizo mucha ilusión conocerte por primera vez. Los hijos de los archiduques no tenemos muchas oportunidades de visitar a la familia en otros ducados, ¿verdad? Preguntó. La sonrisa inocente de su rostro, más el hecho de que se refiriera a Wilfried sin ningún título, hacía difícil saber si lo trataba como un familiar cercano o como alguien que ni siquiera merecía ser reconocido como un candidato a archiduque rival. Por supuesto, la visita fue tristemente cancelada debido al ataque a su familia, continuó. Me sentí desolada. Somos primos. Después de todo rezo para que al menos podamos ser amigos aquí en la Academia Real. Rezo por lo mismo, respondió Wilfried, con una sonrisa cortés en el rostro. La sonrisa de Detlinde se intensificó. No hace falta ser tan formal. Somos una familia. Pueden contar conmigo siempre que sea necesario. Soy de cuarto año y sé muchas cosas que pueden ayudarlos. Es un honor, respondimos juntos Wilfried y yo. Detlinde se puso una mano en la mejilla e inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, Wilfried, me han dicho que Rosemain fue envenenada y obligada a dormir dentro de un jurebe. No siempre las pociones de los padres hacen efecto en sus hijos, y dormir durante dos años seguidos es bastante raro. ¿Cómo está ella? ¿Está bien? Debe de haber sido una gran carga para su cuerpo, dijo. Pero a pesar de toda la preocupación en su voz, ni siquiera miró en mi dirección. Rosemain está bien, respondió Wilfried. Como puede ver, se ha recuperado lo suficiente como para asistir a la Academia sin problemas. Su amabilidad es muy apreciada, Lady Detlinde. Muchas gracias por preocuparse por mí, Lady Detlinde. Siempre he tenido mala salud, así que estoy acostumbrada a estar en cama, añadí. Aún así, tengo la suerte de haberme recuperado ya. Entiendo. ¿Significa esto que podré visitar Erenfest este verano entonces? Me gustaría pasar aún más tiempo contigo, Wilfried. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me dedicaba ni una sonrisa. Su atención se centraba por completo en Wilfried. De acuerdo, esto es demasiado evidente. ¿Cuál es su objetivo aquí? Tal vez simplemente no le gusto, lo cual es bastante comprensible, pero es posible que esté planeando algo. El único problema es que no tengo ni idea de cuánto sabe realmente. Se requiere el permiso de Erenfest antes de que cualquier noble de otro ducado pueda visitarme, así que no puedo dar ninguna respuesta por mi cuenta. Es cierto. En ese caso, espero que lo convenzas por mí, Wilfried. Nuestro saludo con Arendsbach terminó con que me ignoraron por completo, y a partir de ahí empezamos a movernos a la siguiente mesa. Me puse a pensar mientras me levantaba. Parece que hasta el príncipe sabe que fui atacado por los nobles de Erenfest. ¿Cuánta información se ha filtrado, exactamente? ¿Es de dominio público en toda la sociedad noble que estuve en coma durante los últimos dos años? ¿O es que Detlinde me advirtió que Arendsbach sabe absolutamente todo lo que ocurre en nuestro ducado? No tenía respuestas a esas preguntas, así que para evitar filtrar información yo mismo, decidí responder a las preguntas que me enviaban con vagas sonrisas y respuestas ambiguas. Los ducados intermedios y menores que ocupan los rangos del 7 al 12 se encontraban actualmente en una brutal batalla contra Erenfest para preservar sus posiciones. Como estos rangos realmente podían cambiar en un momento dado, nos recibieron con palabras duras e insultos rencorosos, todos comentando que no habían esperado que la santa de Erenfest fuera tan pequeña. Sin embargo, detrás de sus burlas, estaba claro que habían temido que les adelantáramos. Por eso, ver que no era la santa que temían fue un alivio para ellos. Me deshice de los saludos con tres frases hechas lo suficientemente potentes como para hacer frente a cualquier cosa que me lanzaran. Como aún me estoy recuperando, no hay mucho que pueda hacer. Trabajemos todos juntos para crecer y me alegra ver que me consideras un igual. Todavía no estaba segura del impacto que tendría realmente un cambio en la clasificación, pero con lo insultantes que estaban siendo los otros ducados, me sentía motivado para dar lo mejor de mí y trabajar para subir. Muy bien. Es hora de tomarse en serio el comité de mejores calificaciones. Una vez que terminamos de saludar a los que estaban por encima de nosotros, llegó el momento de ser saludados por los rangos inferiores. Como era de esperar, también nos veían con hostilidad, incluidos los de Fremeltag, el ducado situado al oeste de Erenfest. Fremeltag era actualmente el decimoquinto, el rango más bajo de cualquier ducado medio. Habían estado en el bando perdedor de la guerra civil, y recordé que estaban en plena reconstrucción cuando entré en coma. Habían sido dos años en los que ayudé a llenar sus pequeños cálices, y su nivel actual indicaba claramente que todavía estaban esforzándose por recuperarse. Eso puede tener algo que ver con que me negara a llenar cálices de otros ducados. Silvester había estado aceptando cálices año tras año, así que cuando llegó el invierno hace tres años, le informé de que ya no los llenaría en adelante. Además, también estaba el hecho de que yo acabara en coma, aunque Silvester hubiera vuelto a aceptar los cálices, era difícil imaginar que Erenfest tuviera la capacidad de ayudar a otros ducados cuando incluso Wilfride y Charlotte tenían que correr por el distrito central para rellenarlo de maná. Sin duda, Fremeltag había descendido aún más en la clasificación debido a la pérdida de este apoyo. Lord Wilfride, Lady Rosemeyn. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve el dios de la vida? Puedes hacerlo. Soy Rudiger de Fremeltag, y soy un estudiante de quinto año aquí en la Academia Real. Si me disculpan, Lord Wilfride y yo compartimos mucha sangre debido a que nuestros padres son hermanos, dijo después de arrodillarse y bendecirnos. Como era de esperar por su comentario, Rudiger se parecía mucho a Wilfride, hasta el punto de que podrían haber sido confundidos con hermanos al estar uno al lado del otro. Los dos compartían sobre todo el mismo color de pelo, aunque Rudiger también tenía los mismos ojos añiles que Charlotte. —Rezo para que podamos tener una buena relación, al igual que nuestros padres —añadió Rudiger. —Nos sentimos igual. Una vez que todos se han saludado, han traído la comida. Yo comería con Harmut, Cornelius y Leonore. Brunilde me serviría, mientras Angélica montaba guardia. Después de dar el primer bocado, fruncí los labios pensando. Esperaba que la cocina de la soberanía fuera más refinada de lo que estaba acostumbrada, ya que Erenfest era una provincia tan campestre, pero me supo a comida normal. Podía suponer que la cocina aquí estaba algo estandarizada, ya que todos los ducados se reunían cada año para la Academia Real y la Conferencia de los Archiduques. La comida no era muy buena, pero utilizaba ingredientes que no estaban disponibles en Erenfest. Tenía curiosidad por saber qué más tenían, aunque no podía imaginar que fuera fácil averiguarlo, ya que no se me permitía entrar en la zona de almacenamiento de alimentos. Tiene un sabor un poco, insípido, observé. Hace unos años, pensaba que era la comida más deliciosa del mundo, respondió Harmut con una sonrisa irónica. La comida de la residencia había cambiado hacía tres años, y desde entonces no había hecho más que mejorar, lo que probablemente se debía a que los cocineros se estaban acostumbrando a los nuevos estilos. Bueno, supongo que no deberíamos hablar demasiado de la comida, dije, lo que me valió un cumplido de Harmut por la facilidad con la que cambié de tema. Había muchas cosas en las que debíamos pensar y discutir en cuanto a nuestras relaciones con otros ducados, pero no podíamos hablar de ello aquí. Debía esperar hasta que volviéramos al dormitorio. El hecho de que acabes de despertar del coma es la excusa perfecta para evitar la socialización posterior a la comida. ¿Puedes permanecer sentada este año? Déjame la recopilación de información a mí. Muy bien, Harmut. Te lo confío todo a ti. Empezamos a hacer planes mientras seguíamos comiendo, hasta que finalmente nos sirvieron el postre, galetes con mermelada de Routreff, además de lindos dulces en forma de pájaros. Los platos prácticamente brillaban, y la presentación era perfecta. Ni Hugo ni ella tenían la habilidad artística para decorar platos de esta manera. El postre tenía tan buena pinta que realmente quería llevármelo solo para que aprendieran de él. Parece un desperdicio comerlo realmente, dije antes de dar un mordisco a la galete. Los sabores estallaron en mi boca con tal fuerza que me eché hacia atrás en mi asiento, sin saber qué decir. No es que la comida supiera bien, sino que el dulzor era excesivo, tanto que no pude probar otro bocado. Dado que el azúcar se considera un lujo caro, está claro que los cocineros han pensado que es mejor utilizar la mayor cantidad posible. Ahora tengo la boca llena de arena. Dejé los cubiertos y tomé mi bebida. Los que estaban comiendo conmigo murmuraron, al menos el primero los dos primeros bocados saben bien, pero todos tenían expresiones similares. Eso demostraba que la moderación era importante en todas las cosas. ¿Se pondrán realmente de moda mis recetas en el soberano? Pregunté, dejando mi taza con un suspiro. Si creen que esto es delicioso aquí, podría ser más difícil de lo que pensaba. Creo que lo harán, pero a los cocineros les llevará un tiempo considerable aprender sus técnicas y dominar los sabores, respondió Cornelius. Incluso el jefe de cocina de nuestra finca tuvo grandes dificultades. Asentí lentamente. Cornelius tenía razón en que los cocineros tardarían algún tiempo en ponerse a la altura una vez que yo difundiera las recetas. Pero, ¿significaba eso que tendría que luchar con esa dulzura prepotente en cada fiesta de té a la que me invitaran hasta entonces? Ahora me da aún más miedo ir a ellas. Difundir sus recetas es una buena idea, Lady Rosemain, pero creo que debería introducirlas gradualmente en lugar de todas a la vez. ¿Estoy en lo cierto al suponer que sabes más de lo que hay en tu recetario? Preguntó Jarmut con una ceja levantada. Parecía que me estaba poniendo a prueba. Me limpié la boca y respondí con una sonrisa. Por supuesto. Hay algunas que no me importa hacer públicas, otras que comparto con gusto con los líderes de Erenfest, otras que estoy dispuesta a compartir con mis guardianes y otras que preferiría guardar para mí. Mantengo mis planes públicos y privados estrictamente separados, incluso cuando se trata de recetas. Los ojos de Jarmut comenzaron a brillar con interés. Entonces estoy deseando conocerlos. Entonces, ¿cómo piensas establecer tu reputación como santa aquí en la Academia Real? No es necesario. Deseo vivir una vida humilde como un estudiante normal. Si todo el mundo iba a hablar de lo poco santa que era y de lo mucho que me precedía mi reputación, entonces quería llegar hasta el final y vivir mis días de escuela como un estudiante normal. Mi plan era esconderme en la biblioteca y pasar allí todo el tiempo posible. Sin embargo, Jarmut parecía no estar de acuerdo. Frunció el ceño ante mi respuesta, pero rápidamente se obligó a sonreír de nuevo. Su expresión parecía tranquila en la superficie, pero llevaba una intensidad que dejaba claro que no había lugar para el debate. Desgraciadamente, eso no es una opción, dijo. La presencia de una santa es absolutamente necesaria para aumentar la influencia de Erenfest. ¿Acabo de activar algún extraño interruptor dentro de él? Por alguna razón, Jarmut empezó a hablar largo y tendido sobre su primer encuentro con la leyenda de mi santidad. Al parecer, Otilie le había llevado a ver mi bautismo, y luego me señaló y explicó que a partir de ahora me serviría. El joven Jarmut se había avergonzado al oír que su madre servía a alguien que no solo era una niña, sino un archinoble del mismo estatus que ellos, aunque dicho archinoble estuviera a punto de ser adoptada por el archiduque. Sin embargo, cuando devolviste la bendición en tu ceremonia, una luz azul llovió sobre toda la sala, cubriendo a todos los asistentes a la vez. Fue la mayor bendición que había visto en mi vida, y la primera vez que ver una me conmovió, explicó Jarmut, dejando claro que el recuerdo estaba profundamente grabado en su corazón. Aquello fue un malvado complot urdido por mis tutores. Todo formaba parte de un plan para obligar a los nobles a aceptar mi adopción, expliqué. Te engañaron, Jarmut. Te tocaron como a un Jarspiel. No soy una santa. Tu bautismo no es la única razón por la que entiendo que eres una verdadera santa, Lady Rosemain. Cuando llegó el otoño y Jarmut se enteró por su madre de mis desesperados esfuerzos por salvar el futuro de Wilfride, su único pensamiento fue que debería haber aprovechado la oportunidad para derribar a Wilfride y convertirme yo misma en archiduquesa. Sostuvo que habría aplastado a Wilfride si hubiera sido mi vasallo, y luego aconsejó a su madre sobre lo que debía decirme, aunque ella se negó a transmitir la información. Lady Rosemain no desea tal cosa. Ella solo piensa en elevar a los demás, no en arrastrarlos, le había dicho. Sería mejor que pensaras en formas de fortalecer la leyenda de su santidad mientras mejoras la vida de los que la rodean. Y eso es lo que hice, dijo Jarmut. Al final, sin embargo, nada de lo que se me ocurrió superó lo que el propio Lord Ferdinand ya estaba poniendo en marcha. No quiero ni saber qué planes urdió. Además, sus actos demuestran su santidad más que cualquier otra cosa, Lady Rosemain. No he oído que nadie más haya dado una bendición simplemente ofreciendo música a los dioses en su debut invernal. La luz que brillaba de tus dedos mientras rasgueabas el jarspiel era realmente impresionante en su belleza. Tu bendición de Leidenstaff llegó lentamente al techo mientras se extendía por la sala, ¿recuerdas? ¿Lo hizo? Tenía tanto pánico a meter la pata que no recuerdo bien lo que pasó. Lo único que recuerdo es que me sorprendió el repentino acontecimiento y que luego Ferdinand me sacó a la fuerza. Yo había intentado frenéticamente detener la bendición en su totalidad, pero supongo que a los demás no les había parecido así. Fue a partir de ese momento cuando lo supe con certeza. Eres una santa que ha superado con creces incluso lo planeado por Lord Ferdinand, concluyó Jarmut. Deseo que todos los demás te consideren tan santo como yo, y para ello no repararé en gastos. Mi mejilla se crispó. Hasta ese momento, había pensado en Jarmut como un mini-justus con algo de sentido común, pero eso no podía estar más lejos de la realidad. Era realmente hábil, lo que significaba que tenía el poder de acelerar la propagación de mi santidad más rápido de lo que yo podría esperar contener. ¿Soy yo, o he tomado a alguien como vasallo que realmente no debería haber tomado? Capítulo 313. Matemáticas, teología y control del maná. Las clases debían comenzar mañana, con una orientación para los nuevos alumnos en la que se explicarían las distintas asignaturas e instituciones de la academia. Con esto en mente, Cornelius pasó la cena diciéndome cómo sería mi día promedio en adelante. El número de veces que suena el timbre cambiará en los días con clases, comenzó. Al parecer, el segundo timbre marcaba el inicio del desayuno, y el segundo y medio el comienzo de las clases de la mañana. El tercer timbre señalaba el cambio de asignatura, al igual que el tercero y medio, y a continuación, al cuarto timbre, volvíamos a nuestros dormitorios para comer. Las clases de la tarde comenzaban a la cuarta campana y media, y continuaban hasta la cena a la sexta campana. La séptima campana era el toque de queda, es decir, cuando se cerraban las puertas de los dormitorios. Así que mi tiempo libre será de la cuarta a la cuarta y media campanada, dije. Creo que pasaré mis almuerzos en la biblioteca. Eso no es tiempo libre, Lady Rosemain, se espera que lo pase preparando sus clases de la tarde. Además, aún no se ha inscrito en la biblioteca, dijo Cornelius, con una amplia sonrisa en el rostro. Me defendí con una sonrisa aún más amplia. Pasar mi almuerzo leyendo en la biblioteca había sido una regla de hierro para mí desde mis días como urano. Aquí hay una biblioteca, así que no voy a dejar que se me escape la oportunidad de leer durante el almuerzo. Me refiero, por supuesto, a después de registrarme, respondí. Me prepararé para todo el día por la mañana antes de ir a mis clases. Así habrá tiempo de sobra para... No, no lo habrá. No voy a perder aquí. Lucharé con Cornelius hasta el final por mi tiempo de lectura, incluso si eso significa arrancarlo de sus frías y muertas manos. Debes permitirme visitar la biblioteca, exclamé. Volveré en cuanto suene la campana de las clases de la tarde. Esto es innegociable, Lady Rosemain. ¿Cree que podemos confiar en que oiga la campana y deje de leer? Preguntó Cornelius. Sus palabras dolían, aunque había algo de verdad en ellas, en mis días como urano, la bibliotecaria se había acostumbrado a echarme a la fuerza cada vez que sonaba el timbre. Pero, pero. Los libros me necesitan, y yo necesito los libros. Al menos, permítame revisarlos muy, muy a fondo. Incluso me quedaré sin comer, si es necesario. No. Eso es increíblemente insalubre. Además, si te quedas sin comer, tus vasallos se verán obligados a hacer lo mismo. De ninguna manera. Mi preciosa biblioteca. Había venido a la Academia Real con el entendimiento de que podría ir a la biblioteca una vez que llegara, y ahora aquí se me negaba la entrada justo a las puertas del paraíso. La crueldad era asombrosa. Mientras miraba a Cornelius con ojos llorosos, oía a Wilfride suspirar desde donde estaba sentado a mi lado. Rosemain, déjalo así. Ya pareces bastante joven, así que hacer un berrinche así hará que la gente piense que eres una niña de verdad. ¿Qué? ¿Qué parezco una niña pequeña haciendo una rabieta? Sorprendida por la acusación, me apresuré a mirar a mi alrededor. Wilfride tenía razón. Cornelius, un chico de 14 años, estaba rechazando repetidamente mis súplicas mientras yo, una chica con la apariencia de una niña de 7 años en el mejor de los casos, me negaba obstinadamente a aceptar su respuesta. Desde una perspectiva externa, estaba claramente haciendo una rabieta. Tienes que tener más cuidado que nadie con tu forma de actuar, me advirtió Wilfride. Tu apariencia puede crear aperturas para que los de otros ducados se aprovechen. Tienes razón. Dejaré de ir a la hora de la comida y me limitaré a visitar la biblioteca después de clase, dije con un débil movimiento de cabeza, colgando mi cabeza con tristeza. Wilfride había crecido tanto mientras yo dormía que realmente me había convertido en su hermana pequeña. Era increíble lo mucho que podían cambiar los niños en solo dos años. Excelente trabajo parando a mi lady, hijo mío. Riyarda elogió a Wilfride con una sonrisa y luego se arrodilló a mi lado. Y mi lady, Ferdinand me ha ordenado que no te deje entrar en la biblioteca hasta que hayas aprobado todos tus exámenes. Ha dicho que tu máxima prioridad debe ser aprobarlos rápidamente para que puedas volver a tiempo para el ritual de dedicación. ¿Qué? Eso es tan injusto. Incluso cruel. Al menos déjame pasar mi tiempo libre como me plazca. En lo que a mí respecta, prohibirme la entrada a la biblioteca era ir demasiado lejos. Puede usar su tiempo libre aquí como quiera, mi lady, pero no podemos permitir que acceda a la biblioteca tan fácilmente, cuando sabemos que solo causará problemas a todos mientras esté allí. En la sala de libros del templo, priorizaste la lectura sobre la comida hasta que te desplomaste, aterrorizando a todos los que te rodeaban. En la finca de Lord Carsted, te apresuraste a ir a la sala de libros con tal fervor que te desmayaste en el camino y traumatizaste al pobre Cornelius. Y luego, cuando entraste por primera vez en la sala de libros del castillo, te concentraste tanto en la lectura que Oswald no pudo llamar tu atención y hubo que llamarme para que te sacara a rastras. La prohibición de la biblioteca está ahí por una razón. Exactamente. Todavía recuerdo lo sorprendida que estaba cuando te derrumbaste. La decisión de Lord Ferdinand no es cruel, es una necesidad. Ni siquiera pude replicar, en efecto, todas esas cosas habían sucedido. Maldito seas, Ferdinand. ¿Hasta dónde vas a llegar para interferir en mi plan de esconderme en la biblioteca? Parece que, después de todo, podrías ser mi mayor enemigo. A cambio, te ha dado permiso para pasar días enteros en la biblioteca una vez que apruebes todas tus clases, dijo Riyarda. Tendrás todo el tiempo libre del mundo, excepto cuando tengas que volver para el ritual de dedicación, por supuesto. Así que si prestas atención a tu salud y te acuerdas de comer, ha dicho que puedes leer todo lo que quieras. Mi cabeza se levantó de inmediato. ¿Entonces solo tengo que aprobar los exámenes? Efectivamente, mi lady. ¿No es por eso que estudiaste tanto en el castillo? Asentí con la cabeza. Mi estudio con Ferdinand había sido intenso, pero se basaba en el hecho de que me permitiría terminar mis exámenes antes del ritual de dedicación. Suponiendo que realmente estuviera ya en un nivel de aprobado, entonces seguramente aún tendría tiempo de sobra para ir a la biblioteca. Muy bien. Me dedicaré por completo a mis clases para poder visitar la biblioteca lo antes posible. Declaré, con los puños cerrados con determinación, pero Wilfright se limitó a negar con la cabeza. Espera, Rosemain. No olvides que tienes que asegurarte de que todos los de primer año pasen también. Es absolutamente necesario que todos aprueben, pregunté. Yo era la única que se había sometido al brutal régimen de estudio de Ferdinand, y no había ninguna garantía de que pudiera llevar a todos los demás al nivel requerido antes del ritual de dedicación. Sí. No podemos permitir que te encierres en la biblioteca y abandones el comité de mejores calificaciones. Recuerda que eres candidata a Archiduque, dijo, dejando claro que no podía escapar de mis obligaciones de subir las notas de todos y asegurar la victoria del equipo de primer año. Entiendo. Muy bien. También pondré todo mi empeño en ello, declaré, riendo para mis adentros mientras pensaba en los planes de mañana. Luego me giré para dirigirme a todos los de primer año que estaban en el comedor. Mañana tenemos las presentaciones, las matemáticas y la teología, ¿correcto? Me han dicho que, en los últimos dos años, todos los que tienen experiencia previa desde la sala de juegos han aprobado matemáticas y teología el primer día. En otras palabras, todos deberíamos ser capaces de hacer lo mismo. No permitiré que nadie suspenda vergonzosamente los exámenes. Sí, señora. Asentí con satisfacción ante la pronta respuesta de los de primer año. Cada uno se estremeció y enderezó su espalda en el momento en que hice contacto visual con ellos. Por la tarde, tenemos una lección práctica sobre el control del maná. Una vez terminada, volverán al dormitorio de inmediato y estudiarán para poder aprobar los exámenes de historia, geografía y magia que tendrán lugar al día siguiente. Trabajarán en los puntos débiles que identificaron ayer y yo les ayudaré a todos con sus estudios. Nuestro objetivo es que todos aprueben todas las clases al mismo tiempo. ¿Todos, de una vez? Rosemain, ¿estás loca? exclamó Wilfried, levantándose bruscamente. ¿Pero qué otra cosa esperaba? No se me permitía entrar en la biblioteca hasta que todos hubieran pasado, así que obviamente iba a asegurarme de que ocurriera lo antes posible. Dije que lo dedicaría todo a esto, Wilfried, y lo dije en serio. Si se espera que yo sacrifique mi tiempo de biblioteca por el bien de todos los demás, entonces espero que todos los demás sacrifiquen a su vez su tranquilidad por mi bien. Trabajarán tan duro como yo para contenerme. Había tanto silencio que solo se oían los nerviosos tragos de los alumnos de primer año, y en medio de eso, Harmut sonrió para sí mismo. Y así comienza otro capítulo de la leyenda de la Santa de Erenfest. Después de la cena, hice que los de primer año estudiaran historia y geografía hasta la séptima campana. Algunos de los chicos acabaron agotados en poco tiempo, lo cual era sinceramente bastante patético, ya que las clases ni siquiera habían empezado. Al llegar el séptimo timbre, me bañaron y me acostaron. Me aseguré de despertarme antes de lo habitual al primer timbre para poder empezar a organizar las hojas de trucos para ayudar a los cinco niños, una mezcla de med nobles y ley nobles, que aún no eran lo suficientemente buenos para aprobar. Lady Rosemain, ¿qué diablos hace levantada tan temprano? Ladró Riyarda al entrar en mi habitación. Había entrado a limpiar antes de despertarme, solo para descubrir que estaba sentada en mi escritorio con la ropa de cama puesta. No tenemos mucho tiempo antes de los exámenes. Se está esforzando demasiado, mi lady. Esto no es bueno para su cuerpo. No me estoy exigiendo en absoluto. En comparación con cuando tuve que preparar la ceremonia de bautismo de Charlotte, no tengo prácticamente nada que hacer. Sería fácil para mí aprobar por mi cuenta, pero poner en forma a los demás es realmente difícil, respondí, mientras me preguntaba cuánto sería capaz de meterles en la cabeza hoy. Una vez que llegó la hora del desayuno, me dirigí al comedor con las hojas de trucos en la mano, que luego distribuí a los cinco niños que las necesitaban. Usenlas para estudiar. He anotado todo lo que aún no han memorizado. Aceptaron los papeles, aunque con expresiones enfermizas. Wilfried frunció el seño. Rosemain, ¿de verdad tienes que presionarlos tanto? ¿Todo para que puedas ir antes a la biblioteca? Sí. Quiero decir, ¿no me prohibiste ir allí específicamente para que los empujara y hacer que todos pasaran lo antes posible? ¿Hace falta que repita que dije que me esforzaba al máximo? Después de desayunar, nos pusimos inmediatamente a preparar nuestras clases y luego estudiamos en la sala común. Figine, has escrito mal el nombre del rey, dije. Roderick, has confundido los nombres de los dos ducados. Mis disculpas. Los arreglaré de inmediato. Sometí a los cinco niños a un régimen de entrenamiento brutal y pronto llegó la hora de la clase. Me crucé de brazos y fruncí un poco el seño al ver sus progresos. Las cosas no iban como esperaba. Bueno, ya es la hora. No deberían tener problemas con los exámenes de hoy, al menos. Confío en que todos aprobarán sin problemas, dije, haciendo que los cinco que habían estado luchando se reclinaran en sus sillas con alivio. Mi lady, no son sus expectativas demasiado duras, preguntó Riyarda, dejando clara su preocupación. Esto es absolutamente demasiado duro, dije con una inclinación de cabeza, al igual que fue demasiado duro negarme mi tiempo en la biblioteca hasta que todos los de primer año aprobaran sus exámenes. Pero, no obstante, me mantendré fuerte. Me tragaré el dolor de mi corazón, completaré mi deber como candidato a Archiduque, y luego me apresuraré a ir a la biblioteca tan pronto como sea humanamente posible. Haré lo que sea para leer tranquilamente mis libros. Declaré, cerrando los puños con convicción. Ya podía oír a Wilfride disculpándose con todos los que estaban cerca. Me dirigí al auditorio, acompañado por mis vasallos y con Riyarda llevando mis herramientas de estudio. Una vez dentro, mis guardias se cambiarían con los soldados del Soberano que vigilaban junto a las puertas. «No debes salir del auditorio antes de que vengamos a buscarte», advirtió Riyarda antes de salir con mis otros ayudantes. Los alumnos de primer año y yo entramos en el auditorio y nos sentamos uno al lado del otro en sillas con el número 13. Ahora va a comenzar la introducción. «Escuchen bien, ya que les será muy útil para la vida en la Academia Real», comenzó el profesor de pie en el estrado. Iba a explicar más sobre nuestras próximas clases, aunque como había exámenes el primer día de cualquier asignatura, solo asistirían a ellos los que no aprobaran. «Muchos alumnos de primer curso aprueban los exámenes escritos el primer día, pero las clases prácticas duran mucho más», explicó. «Las clases compartidas se impartían en el auditorio para todos los años, pero las clases prácticas dependían de la capacidad de maná de cada uno, por lo que se dividían en estados. Estas clases tenían lugar en las salas en las que se habían celebrado las reuniones de la confraternidad de ayer y se trasladaban a las aulas una vez que la población de la clase era lo suficientemente baja». A continuación comenzó una explicación sobre la biblioteca. Estaba abierta a partir de hoy y cualquiera podía utilizarla acudiendo allí e inscribiéndose. La inscripción solo podía hacerse cuando el responsable de la biblioteca, es decir, la bibliotecaria de la Academia, Solange, estaba allí, por lo que nos dijeron que nos aseguráramos de programar la reunión con antelación. Esto, junto con el hecho de tener que esperar una respuesta y luego el día de la reunión en sí, hizo que el registro pareciera un proceso mucho más largo de lo que esperaba. «Tengo que programar esa reunión en cuanto vuelva a la residencia para comer». Inscribirse en la biblioteca también requería una cuota que muchos leinobles no podrían pagar por sí mismos, así que a los candidatos a archiduque y a otros archinobles se nos pedía que les diéramos trabajo para que pudieran ahorrar para ello. «Bien, haré que los leinobles transcriban los libros que aún no tenemos en la biblioteca del castillo». También se nos dijo que se fomentaba la mezcla entre ducados y que, por lo tanto, debíamos involucrarnos activamente en la socialización interducados. Como los estudiantes no podían entrar en los dormitorios de otros ducados, había habitaciones numeradas según el rango. «Destinadas a las fiestas del té». Sin embargo, eso no me importaba, ya que no me interesaban las fiestas del té. Hubiera preferido que el profesor volviera a hablar de la biblioteca. La explicación continuó durante un buen rato hasta que finalmente sonó el tercer timbre. Era la hora de nuestro examen de matemáticas, y tuvimos un breve descanso antes de que llegara el nuevo profesor. Ahora, un estudiante de cada ducado pase al frente a buscar los papeles del examen. Roderick, el aprendiz de erudito, subió por Erenfest. Los exámenes en sí parecían estar en pergamino, lo que en realidad era bastante refrescante dado lo mucho que había estado usando papel vegetal últimamente. «Preparen sus utensilios de escritura», dijo el profesor. Se espera que escriban las preguntas a medida que las expongo. Repetiré cada pregunta tres veces, y podrán pensar sus respuestas después de escribirlas todas. Todos usábamos plumas mágicas como utensilios de escritura, es decir, esas plumas extrañas que requerían que echaras tu maná en ellos. Me habían dicho que no era necesario usar una para escribir los apuntes en clase, pero sí para los exámenes de la academia. Al parecer, los profesores sumergían el pergamino en un líquido que disolvía el maná después, lo que borraba lo escrito y permitía reutilizar el pergamino. Sin duda, era algo sobre lo que quería aprender más. «El examen va a comenzar», anunció el profesor. «Todos pusimos nuestros papeles delante de nosotros y preparamos nuestras plumas». El examen en sí era divertidamente sencillo y abarcaba sumas y restas con números de dos cifras como máximo. Pude resolver todos los problemas incluso antes de que el profesor terminara de repetir las preguntas, y un rápido vistazo al auditorio reveló que todos los alumnos de Erenfest estaban superando el examen con sonrisas de satisfacción. Parecía que todos íbamos a aprobar. «¿Qué hacemos cuando terminemos?», pregunté. «Una vez que todos los alumnos de un ducado hayan entregado sus trabajos, pueden empezar a estudiar para su próximo examen», explicó el profesor. «Sin embargo, les pedimos que lo hagan en silencio». Con eso, hice una señal para que pasaran los papeles. Una vez que tuve los ocho de Erenfest, se los entregué al profesor y luego les indiqué a todos que empezaran a estudiar en silencio. «Naturalmente, nos prepararíamos para los exámenes de historia y geografía de mañana». «Todos los de Erenfest han aprobado», anunció el profesor, con su voz resonando en todo el auditorio. Parecía que ya había terminado de calificar los trabajos. Unos pocos soltaron vítores silenciosos mientras otros suspiraban aliviados, y luego todos volvieron a centrar su atención en los temas que realmente les preocupaban. Mientras todos se esforzaban desesperadamente, yo empecé a pensar en los próximos exámenes. Todos los alumnos de Erenfest habían aprobado este examen con excelentes notas, pero las clases de primer año no eran nada difíciles, y había muchos alumnos de otros ducados que aprobaban con relativa rapidez. Nuestro siguiente examen fue el de teología. Una vez más, los estudiantes de Erenfest terminamos en primer lugar, y todos obtuvimos notas de aprobado. No era especialmente raro que todos los alumnos de un ducado aprobaran, pero el hecho de que hubiéramos terminado los dos exámenes antes que nadie nos hizo ganar un poco de atención, al menos, eso fue lo que dijo Wilfried cuando volvimos al dormitorio para comer a la cuarta campana. Rosemain, ¿no te has dado cuenta de que todo el mundo nos mira? Preguntó. Estaba tan concentrada en nuestros exámenes de mañana que ni siquiera pensé en mirar a mi alrededor. Lo importante aquí es asegurarse de que todo el mundo apruebe para que yo pueda ir a la biblioteca. Una cosa sería si estuviéramos llamando la atención porque nuestras notas son malas, pero esto es todo lo contrario, así qué. ¿A quién le importa? A mí. A todos. Nuestra reputación es importante. Entonces lo dejaré en tus manos. Ya parecen capaces de aprobar todos los exámenes sin problemas, así que pueden prestar atención a lo que los otros ducados piensen de nosotros. Una vez resuelto esto, pasé la hora del almuerzo ayudando a los cinco estudiantes con dificultades en sus estudios y escribiendo una carta solicitando una reunión con Solange la bibliotecaria, que luego le pedía a Brunilde que entregara. Ruego que la respuesta de Solange llegue pronto. Los de segundo año utilizaban el auditorio por la tarde, así que los de primero se dividían en grupos según su estatus para las clases prácticas. No había muchos candidatos a archiduque, así que aprenderíamos junto a los archinobles. Hoy aprenderíamos a controlar el maná. Ilchul se situó al frente de la amplia sala y dejó una caja sobre su podio con un golpe sordo. Dentro de esta caja hay piedras feis, explicó. Quiero que cada uno de ustedes tome una y la tiña. Dirijan su maná a la piedra fe y luego traigan mela una vez que la hayan llenado. Luego, tendrán que eliminar completamente el maná de la piedra fe. Con esto concluye la lección de hoy. Saber cómo poner el maná en una piedra fe y luego sacarlo de nuevo era necesario para todo tipo de cosas, por lo que se esperaba que los estudiantes aprendieran a hacerlo con rapidez y precisión antes que cualquier otra cosa. Recuerden que tendrán que temir su piedra fe y cuando pasemos a hacer sus bestias saltas más tarde, añadió Ilchul. Subimos y tomamos nuestras piedras feis por orden de nuestros ducados. Yo también tomé una, pero cuando volví a mi asiento, ya no estaba. Todo lo que quedaba en mi mano era polvo dorado. ¿La piedra fe y desapareció? Mientras parpadeaba sorprendida mirando mi mano vacía, Wilfried me observó confundido. Rosemain, ¿no conseguiste una? No, sí lo hice. La tenía hace poco, pero… Una vez que todos los demás subieron por el suyo, volví a la cola para tomar otra. Esta vez, la apoyé en la palma de la mano y la observé con atención mientras volvía a mi asiento, solo para ver cómo la piedra fe y transparente se volvía amarilla ante mis ojos. Luego brilló y se disolvió en arena dorada. Reconocí el proceso, lo mismo había ocurrido cuando vertí maná en la piedra fe y negra que BC Wands me había atendido una vez. No había sido del mismo tamaño que esta, y el hecho de que fuera negra en lugar de transparente significaba que probablemente no fueran del mismo elemento, pero el final era casi idéntico. ¿Pero por qué? Ni siquiera se me había ocurrido verter maná en la piedra fey, pero esta había absorbido un poco de todos modos y se había convertido en polvo por sí sola. Mi seño se frunció mientras miraba la arena dorada en mi palma. Ahora, viertan maná en sus piedras feys, dijo Irchur con una palmada. Todos empezaron a concentrarse en sus piedras. Wilfred, que estaba sentado a mi lado, debía de haberse acostumbrado realmente a manejar su maná en los últimos dos años, porque su piedra acabó completamente teñida en un abrir y cerrar de ojos. Bien hecho. —Rosemain, ¿dónde está tu piedra fey? —La he estropeado —murmuré, mirando con tristeza a la arena. —Vaya, eso es raro para ti. ¿Tal vez busques otra? —Supongo que tendré que hacerlo —respondí, pero era difícil imaginar que no volviera a ocurrir lo mismo. No tenía sentido que consiguiera otro hasta que descubriera por qué me chupaban el maná por sí solos. Mientras me ocupaba de pensar qué hacer, Wilfred fue a mostrarle su piedra fey a Irchur. —Has terminado rápido y lo has hecho bien —dijo. —Un trabajo espléndido. Wilfred le devolvió una amplia sonrisa e inmediatamente retiró su maná para vaciar la piedra fey. —Nunca pensé que terminaría una clase práctica antes que tú, Rosemain —dijo con orgullo antes de salir de la sala. Había terminado antes que nadie. Intenté volver a convertir la arena dorada en una piedra fey vertiendo maná en ella y cantando. —Palo, palo, conviértete en una esfera. Una y otra vez, pero no pasó nada. Mientras tanto, los demás archinobles y candidatos a archiduques estaban terminando con la práctica de ir retirando el maná con facilidad. Gracias a su exceso de maná, pudieron terminar sus lecciones prácticas en poco tiempo. Cuando solo quedaba un puñado de estudiantes, la gente empezó a burlarse de lo mucho que tardaba a pesar de ser una candidata a archiduque. Lo siguiente que supe es que era la única que quedaba. —Lady Rosemain, seguramente no es tan difícil llenar una piedra fey de maná. —Si ni siquiera puedes. Ilchur comenzó, sonando exasperada, solo para interrumpir al ver la arena en mi escritorio. —Ah, entiendo. —¿Qué pasa? Se llenaron y se rompieron solas. Ni siquiera intenté verter mi maná en ellas. No sé qué hacer. Ferdinand me informó de que llevarías las herramientas de mejora encima en todo momento. Ellos son los responsables de esto. Estás constantemente envuelto en un caparazón de maná poderoso que rellena instantáneamente pequeñas piedras feys como estas con solo tocarlas. —Quítate la herramienta del brazo izquierdo —dijo Ilchur, dejando otra piedra fey frente a mí mientras recogía la arena dorada con una brillante sonrisa. —Lo siento, profesora Ilchur. No era mi intención romper sus piedras feys. No hay necesidad de disculparse. Este polvo de oro saturado de maná es un recurso muy valioso. —¿Valioso? —Me pregunto qué pasó con la arena de la piedra fey de Beseguanst entonces. —Ferdinand, siendo el científico loco que es, lo recogió todo en secreto. Mientras reflexionaba sobre tan profundos misterios, me quité la herramienta mágica como se me había ordenado. Mi brazo izquierdo cayó al instante a mi lado, ahora demasiado pesado para moverlo por mí mismo. Tuve que moverlo con mi brazo derecho asistido por la herramienta. Primero, no hagas más que tocar la piedra fey. Confirma que ahora eres capaz de hacerlo antes de empezar a verter cualquier maná, aunque asegúrate de no tocarla accidentalmente con tu mano derecha aún mejorada. Moví la mano izquierda, que apenas se movía, para tocar la superficie de la piedra fey y apoyé los dedos en ella sin verter maná. Pasaron unos segundos, aunque su color no cambió. —Todo parece estar bien —dijo Irchur. —Ahora intenta verter maná en él. Intenté verter maná en la piedra fey por mi propia voluntad, solo para que estallara un momento después, esparciendo trozos en todas direcciones. —Eh. Estás añadiendo demasiado maná, y lo estás haciendo demasiado rápido. Añade menos y hazlo con más delicadeza —me aconsejó Irchur mientras colocaba otra piedra fey delante de mí. Con el corazón todavía palpitando por la inesperada explosión, volví a tocar la piedra fey con dedos temblorosos. —Sólo un poco. Vierte solo un poco de maná. Volví a intentar verter un poco de maná. En mi opinión, solo era una pequeña cantidad, pero la piedra fey explotó con un fuerte estallido. —Eh. Inténtalo de nuevo. Otra explosión. Otra vez. Al final, diez nobles piedras feys renunciaron a sus vidas antes de que yo pudiera llenar y luego drenar una. Tienes una capacidad de maná excesivamente grande, así que tu tarea por ahora será aprender a controlar con precisión tu uso de maná. Ahora convierte esto en polvo, si quieres. Irchur dejó los fragmentos de todas las piedras feys explotadas frente a mí. Volví a ponerme el brazalete de mejora en el brazo izquierdo y empecé a tocar los fragmentos, haciendo que se convirtieran en polvo dorado uno tras otro. —Profesora Irchur, ¿cómo puedo aprender a controlar mi maná? —Esa es una pregunta para Ferdinand. Él también tenía una cantidad excesiva de maná cuando llegó a la academia, aunque estudió la compresión del maná para aumentar aún más su capacidad. Nunca se inmutó por lo comprimido que estaba su maná, pero era bastante desgarrador verlo, te lo aseguro. Recordé cómo Ferdinand había consumido pociones de rejuvenecimiento mientras probaba mi nuevo método de compresión de maná, y fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no había cambiado nada desde sus días en la academia. Ferdinand sigue siendo tan maniático de la investigación ahora como entonces, le informé a Irchur. Sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. —Entiendo. En el pasado dijo que prefería la vida en la academia a la vida en el castillo, así que es agradable saber que ahora también ha encontrado un lugar en Erenfest, dijo con una sonrisa nostálgica. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. —Gracias por ver el video.